Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy, horóscopo Libra, del 23 al 28 de febrero de 2017, amor soltero, marcado por unas cartas verdaderamente relevantes, estamos hablando del 6 de copa que ves en pantalla, la carta del 10 de oro, y por supuesto la carta del labrador. Pero antes, amigas, amigos, a hablar de este intenso horóscopo soltero, Libra, tengo unos aspectos astrológicos que quiero compartir con todas y todos ustedes, todos los signos del planeta Tierra, para las naciones del mundo, sol en casa 4. Así como aquel que se limpia su vestidura, porque simplemente ha decidido dejar atrás todas sus relaciones perdidas, para ahora comenzar una formalmente, sol conjunción luna. Como mujer te sentirás muy inspirada en el amor, así que podrás encontrar a aquellos que con sus dos manos te eleven hacia los cielos, pero en realidad, tú decidirás por aquel que sientas que tiene la corona brillante, sol conjunción netuno. Así como aquella dama exitosa, que al llegar a su cuarto, simplemente se quita su collar, y se echa hacia atrás, para simplemente sentir como muchos la desean, especialmente en su ámbito laboral. Bien, Libra, te marca el 6 de copa que ves en pantalla, 10 de oro, y por supuesto mi amigo el labrador, Júpiter en Libra, así como aquel hombre, que con intención jovial sale de su casa. Para simplemente ir en busca de esa flor que anhela, así tú como hombre, encontrarás la motivación para invitar a aquellas amigas que son cercanas a ti, y que consideras que sería muy conveniente pasar una tarde tomándose un jugo, o comiéndose un helado, renacerá en ti ese deseo intenso de abrazar y ver las estrellas con una dama anhelada. Como mujer, con tu mano izquierda, simplemente le darás la espalda a aquellos que sientes que tienen deseos excesivos hacia ti. Porque en realidad estarás buscando una pareja que él, como hombre, tenga la sutileza suficiente para entenderte, pero también colmar tu vida de esos detalles que son tan importantes para ti. Como ponerte una flor en la oreja, lo cual más allá de la metáfora significa que tú como dama sientas que te escuchan y que te comprenden para así poder recibir ese abrazo anhelado por la espalda que te haga sentir que la relación va a brillar con mucha intensidad y luz. Está claro, cuando se dice Júpiter en Libra, se habla de ese hombre y la flor, se está hablando de la carta del labrador que ves en pantalla, así como aquel hombre que estás viendo en pantalla. Que con intención jovial sale de su casa, él, el que tiene las dos manos extendidas hacia adelante buscando a esa dama. Para simplemente ir en busca de esa flor, mira la flor que está ahí abajo, abajo de él a sus pies. Esa flor que anhelas, así tú como hombre, ¿cuál hombre? Este que ves en pantalla. Encontrarás la motivación para invitar a aquellas amigas que son cercanas a ti, estas dos que ves abajo en pantalla. Y que consideras que sería muy conveniente pasar una tarde tomándose un jugo o comiéndose un helado. Pero renacerá en ti ese deseo intenso de abrazar y ver las estrellas con una dama anhelada, representada esa dama anhelada en esta flor que ves aquí abajo en pantalla. Como mujer, ¿cuál mujer? Esta que ves en pantalla. Esa bella pelirroja que está ahí en el 6 de copa. Con tu mano izquierda simplemente le darás la espalda a aquellos que sientes que tienen deseos excesivos hacia ti. Por eso lo marca esta bella dama el 6 de copa, porque son aquellos que están embriagados del placer carnal. Y entonces esa bella rubia le dice no al placer carnal, porque escucha lo siguiente. Porque en realidad estarás buscando una pareja que él como hombre tenga la sutileza suficiente para entenderte. Pero también colmar tu vida de esos detalles que son tan importantes para ti como ponerte una flor en la oreja. Flor que ves representada ahí en pantalla con la pelirroja. Lo cual más allá de la metáfora significa que tú como dama sientas que te escuchan y que te comprenden. Eso lo marca el 10 de oro. Para así poder recibir ese abrazo anhelado por la espalda que te haga sentir que la relación va a brillar con mucha intensidad y luz. Intensidad y luz que viene marcado y certificado para usted con mucho respeto por el 10 de oro. He dicho que este horóscopo es solar. Debe venir marcado cada día por conocimiento y sabiduría. Cita textual de Wikipedia. Autoobservación de los procesos cognitivos tal y como se dan en su propia experiencia o introspección. Viene marcado, fin de la cita textual de Wikipedia, viene marcado por la carta de la amistad. Especialmente cuando se habla de procesos de conocimiento. Eso lo marca la carta de la amistad evidentemente y fehacientemente. Bien, son mis amigos, son mis hermanos. El día de hoy me gustaría saber si para usted lo he expresado por mi amiga, mi bella pelirroja, la del 6 de copa. Ha sido un momento de comprensión, el 10 de oro y la carta del labrador ha sido un momento de entendimiento para su vida. Háganmelo saber en la cajita de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certeza y certidumbre para su existencia. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.